Los últimos 25 años, este trabajo pastoral, junto con la Parroquia Mercurial de Concepción y la Capilla de San Miguel que siempre nos recibe, nos abre sus puertas y la agrupación gauchas, empezó tímidamente con una peña de poquitos y bueno, la fe, abrochero, las gracias concedidas y bueno, fue sumando gente y bueno, ya se hizo una fiesta que toda la ciudad espera. El 27 de enero, a partir de las 19 y 30, hacemos la concentración de los gauchos porque hay un paseo gaucho, arrancamos con el paseo gaucho, 19 y 30, nos concentramos en Boulevard Ilía en 1200, de ahí arranca el paseo gaucho por las calles de la ciudad y bueno, calculamos la peña al comenzar 20 horas más o menos mientras esperamos, cuando llegan los gauchos, ahí hacemos la bendición con la imagen y bueno, esperamos que la gente nos acompañe como siempre, siempre abrochero con boca. Bueno, en el escenario va a estar presente Diego Basualdo, Martín Becerra, Las Voces Peñera, que es un grupo de Morrison, que ya nos acompañó tres veces, Hugo Cardarelli, Ballet de Esencia Criolla, Taller de Danzas Nuestra Huella, Caciques, Bamayuca y el Taller de Canto Voces con Baro y Bomone. La gente se suma, los gauchos también, o sea, va al homenaje gaucho, los gauchos acompañan la imagen y la llevan hasta San Miguel y bueno, eso también es parte de ellos de dar gracias y agradecer por toda la intersección de Broachero todos estos años de trabajo, 25 años que fue creciendo la fe y bueno, así se fue sumando a la gente también y en la forma de agradecer desde la gente que tengo trabajando en la cantina hasta la gente que se suma. El equipo de gente, todos tienen alguna gracia, algún pedido que le ha conseguido Broachero. Entonces ellos se van sumando solamente, o sea, por ahí me desborda la cantidad de gente que quiere agradecer y sumarse. Entonces, bueno, y más que los artistas también, que nos han acompañado tantos años, tantos años, así que... Y el homenaje gaucho, los gauchos también convocan y bueno, ellos quieren estar presentes. Broachero es un símbolo de nuestra fe criolla, de nuestra cultura y es nuestro patrono en la provincia.